Soy Luisa María, alcalde secretaria de Gobernación, encargada de la política interior y también de coordinar el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, un gabinete paritario. Aquí está la estudiante de matemáticas que ganó la medalla, Gabino Barreda, y hoy es la respetada secretaria de Economía, la primera bióloga y la primera mujer que dirigió la Cepal y que hoy nos representa frente al mundo con dignidad, la periodista que en la máxima tribuna del país defendió la estrategia a brazos no balazos no quiere decir que estemos cruzados de brazos, la ingeniera chapaneca que a los 27 años se fue a defender abejas meliponas a la sierra de Puebla y terminó protegiendo los recursos naturales de todos los mexicanos, la líder universitaria que pasó de organizar estudiantes a organizar a los servidores de la nación para que 30 millones de familias estén protegidas con programas de bienestar, la abogada laboralista que defiende al gobierno con la misma pasión que defendía a los trabajadores, la mujer chilanga con alma guerrerense que convirtió la sede de la cultura del poder en el espacio del poder de la cultura y de un instrumento musical hizo un arma de paz, la maestra que pasó de ser líder sindical, la autoridad educativa sin igual, sensible, sencilla, respetuosa y valiente. No llegamos juntas, pero sí luchamos juntas y luchamos por tener un país más justo, pero también para que otras mujeres tengan voz. La voz de una pediatra en un hospital de la Sierra del Nayar que emocionada le dice a la madre fue niña. La voz de mando de la subteniente Diana Lizárraga, la primera maquinista de la historia de nuestro país que desde el Tren Maya grita todas y todos a bordo. La voz de una maestra de secundaria que ya tiene pizarrón y va pasando lista y se alegra que las niñas no han dejado de ir al salón. Susana presente, Angélica presente, la voz de la abuela que orgullosa llama a sus nietos porque ya tiene para darle su domingo. La voz de quienes pueden manifestarse con toda libertad, la voz de las que pueden opinar sin riesgo a que se les vaya a censurar. Gracias a las que luchan y a las que han luchado, las que con su voz, su canto, su grito y en algunos casos su vida fueron abriendo la brecha para que un día como hoy pudiéramos vernos aquí y vernos así, ejerciendo grandes responsabilidades públicas y pequeñas acciones privadas para que sea en nosotros el miedo muy pequeño y grande la esperanza. Muchas gracias, presidente.